Hey que pasa chavales, aquí su amigo Sander comentando un nuevito más del Call of Duty y en este video vamos a hablar sobre la segunda oportunidad de la Championship si, la segunda oportunidad para poder clasificar donde te podrás llevar nuevas recompensas que se vienen en este evento y pues bueno voy a estar mostrándote esas recompensas y diciendo como va a funcionar lo que es este evento que es la etapa 1B que se jugará a partir del 2 de julio y será individual pero esto no quiere decir que no juegues en equipo porque si juegas individual con randos te puede tocar gente manquísima y perder y no lograr conseguir estas recompensas, recompensas que digan y pues bueno vamos a empezar explicando las recompensas y comencemos con el video chavalones y vamos con las recompensas de una vez, esas recompensas van a ser mucho de color rosa ¿por qué? porque somos hombres, el color rosa es de hombres, así que no vengas a decir que es de niña, no, es de hombres y pues bueno una de las primeras recompensas es ese cuchillo que están viendo en pantalla la segunda es un arma, la BK57 color rosa con amarillo y otra arma, la LK24 que parece como cubitos de Lego, cosas así, viene siendo el estilo una mochila igual de la misma temática, el mismo color y la skin de Ruin que la verdad pues igual es rosadita con, no sé, díganme ustedes que opinan de ese skin la verdad pues yo no la critico aunque están bonitas, o sea para la colección está bien yo no pude ganarme lo que es el Phantom de la Championship pero voy a tener este Ruin bueno, si logró clasificar y... porque como soy manco y pues bueno chicos, esas serán siendo las recompensas de esta temporada y pues ahorita les voy a estar explicando en qué consistirá lo que es este evento y cómo podrás participar y cosas así, bueno, vamos allá bueno chablones, esa segunda oportunidad que nos dieron llamada la etapa 1B empieza el 2 de julio y concluye el 26 de julio ¿y en qué consiste esta? pues esta es, podemos clasificar como lo hicimos en la primera etapa que era jugando 10 partidas y si lograbas reunir creo que eran 80 puntos o 40, no recuerdo eran 80 si no mal recuerdo lograbas lo que es clasificar y te ganabas una recompensa y esto es lo que va a pasar por semana se van a estar dando recompensas como fue lo que es la mochilita, la granada la AK-47, esa doradita esa va a ser esta segunda oportunidad y así va a venir siendo lo que es poder ganar este skin del Ruin primero va a empezar quizá con el cuchillo la primera semana la segunda semana va a ser la arma la tercera otra arma la mochila y tal vez al final venga siendo lo que es la skin así que tendrás que subir de rango ya que en leyenda te dan más puntos en leyenda si ganas 4 partidas creo que clasificas y así estaría siendo la segunda el segundo evento obviamente es individual pero es más recomendable jugar en equipo para que así pues no se te acarrean o en equipo juegas mejor y así yo le consejo que te busques un equipo para así poder poder, como se llama como sería la palabra poder reclamar las recompensas sin miedo a jugar con randoms y que te toque un equipo manquísimo así que díganme en los comentarios que opinan gente de este evento la verdad está genial y pues espero le haya gustado el video le haya servido, le haya informado yo soy su amigo Sander y nos vemos en un próximo video no olvides suscribirte porque no creas que hago estos videos ya gratis y jute tu chingada madre así que suscríbete con amor, cariño SanderGT